Hablando del protocolo anti-piquete, mi derecho, tu derecho, la convivencia sin pisarnos unos a otros, ¿no? ¿Sí? ¿Así, Ale? ¿Seríamos un país normal? ¿Serio? ¿Respetando nuestros derechos? Porque vos no tenés más derechos que yo, yo tampoco tengo muchos más derechos que vos, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, Mati, buen mediodía. Hay que ver esos derechos, porque por ahí a veces ciertos derechos tienen, se sobrepasan un poquito. Una cosa es protestar, manifestarse, porque hay una necesidad, y otra cosa es agredir, romper, robar. Sí, la cosa pública, sobre todo, que se daña siempre. Entonces no hay que, a ver, Dios mal, todo agredir y romper, que se ha visto varias veces. Sí. Entonces eso es un tema que hay que tener mucho, por ahí hay que saberlo medir y separar. Sí. Ejercer un derecho es una cosa, ya sobrepasarse los límites es otra. Bueno, y ahí hay una cuestión que he discutido con algunos que piensan distinto, una sana discusión creo que tiene que ver con el crecimiento. Esto de poder discutir, de poder plantear y que el otro te interprete de la mejor manera y no rivalizar, también creo que ese es el camino. Pero digo, no tenemos inflación de ahora, solamente, del 10 de diciembre a este 19. No tenemos una situación crítica en la heladera de nuestra casa, en la economía familiar, en estos últimos 9 días. Venimos de largo camino, de un largo andar en la mediocridad, en la disminución del poder adquisitivo, en que nos cuesta alcanzar la última quincena del mes. Mirá lo que te digo, no los últimos días del mes, la última quincena del mes. Entonces, ¿dónde quedó aquel uso del derecho al reclamo, a la manifestación, a la representación gremial, a la CGT, a las voluntades gremiales? Estuvieron muy tranquilas. Es así, ahora parece que se destapo de golpe y que ahora de golpe hay que salir a trabar todo para que te escuchen, para que te den solución. Bueno, y es un tema que no solamente ocurre en Argentina, pero ¿qué pasa en Argentina? Y los países subdesarrollados ocurren con mayor frecuencia. Al no tener una respuesta del Estado, una respuesta fehaciente, una respuesta objetiva, efectiva, la gente y a veces algunas entidades que representan a distintos gremios, sindicatos, es salir, trabar todo y molestarle más, pero no vas a lograr la solución. Y es una cuestión que esta solución tiene que haberse dado desde arriba, porque es piramidal de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y esto lleva, bueno, que se empiece a generar cada vez más derrumbres, juntar más derrumbres, más derrumbres, y llega un momento que revienta todo. No sé si me puedo explicar lo que yo quiero decir. Es una cuestión que siempre depende del Estado dar este tipo de soluciones. A ver, mañana vos te pasa algo, tenés tus ahorritos en una entidad financiera, esa entidad financiera se fue, se fugó. ¿Y qué va a hacer la gente? No se va a quedarse acá, sí, bueno, veremos qué pasa. Va a querer lo mínimo, van a ir y... Ir por lo suyo. Ir por lo suyo. Ir por lo suyo y cerrar todo y no dejar que nadie salga, nadie entra, porque quieren que lo escuchen, que le den una solución. Y bueno, por eso estamos por ahí, porque se siguen, no permitiendo, sino que falta más presencia del Estado Nacional a veces en los controles de algunas instituciones, entidades que se van a formar para algo y que garanticen, más de todo, a veces el derecho a la propiedad o el derecho al trabajo o el derecho a la propiedad de tus ahorros que pusiste en algún día o así, porque puede darse y a veces se da. Entonces, eso pasa, faltan garantías. Faltan garantías, o mejor dicho, falta que se ejecuten ese derecho de garantía que tenemos que tener las personas. Bueno, ¿qué sienten desde la Federación? Porque tuvieron en la previa de todo este gobierno a quien hoy es Canciller de la República, a la especialista, porque tiene una cabeza avanzada, después cada uno puede compartir o no, su criterio, su forma, su manera, su línea, tanto política como económica o de relaciones internacionales, y me refiero a Diana Mondino. ¿Cayeron? ¿Ya cayeron? Sí, la verdad que esa es una vara muy alta que le quedó a la juventud agraria, en el buen sentido de la palabra lo digo, y lo conversamos hace pocas horas con algunos dirigentes y con los mismos integrantes de la juventud, en un repaso que hicieron ellos en su accionar durante el año, interanual podríamos decir, y bueno, la jornada que llevaron a cabo es justamente traer un economista, que la verdad que se fue mucho más a la política, al diálogo, que el diálogo iba en doble sentido, ir a la política pero también a lo económico, que justamente a lo cual se dedica a ella, y bueno, han caído y se dio cuenta que en ese momento sabíamos que esa persona que venía podía ser hasta quizá la vicepresidente, porque todavía no se... La ministra, la vicepresidenta, se hablaba mucho. Se sabía que era una persona que podía tener un rol importante dentro de la política nacional, y bueno, hoy en día le toca hacer un recuento de todo lo que hicieron, y la persona que estuvo sentada acá hace unos meses atrás es la canciller, nada más y nada menos. Sí, que habló de retenciones también, habló un poco de todo el sector productivo, retenciones que vuelven a ser noticias ahora con otro gobierno, que había anunciado una cuestión, dijo algo, y ahora Ale, te puso la traba. Eso sucedió, y sí, porque hay un malestar en el sector, porque bueno, venían por las retenciones a lo no agropecuario. No encuentran el obviazgo justo ustedes. Lo que pasa es que, a ver, sentarse ahí, yo creo que no se imaginaron... Es que hace falta plata, Alejandro. No se imaginaron el río que te da miedo. Alejandro, hace falta plata. Claro, por eso a veces no hay que irse de pico, está bien. Alguien me decía, pero no dijeron... A ver, yo creo que si decían todo lo que iban a hacer, mejor la gente lo le gustaba. Sí, lo decía uno que te compartía patillas. Macri hizo el revés, dijo, fue y se fue por un gradualismo que no le funcionó, y estos fueron de entrada diciendo que iba a ser el pinchazo de la inyección y iba a ser muy duro los primeros meses. ¿Qué pasó? Que fueron con la primera intención de ir por todas las economías regionales, incluyendo la lechería que está muy golpeada, con un 15% o con retención. Y resulta que vemos que después ha quedado a partir de antes de ayer una veintena de economías regionales fuera de las retenciones. Hay retenciones, pero algunas quedaron afuera. Algunas quedaron en cero, el vino quedó en ocho y no quedó dentro de la retención de cero, lo que fue dos economías importantes, fue el maní y el limón. El resto quedó todo en 15, inclusive los cereales, menos la soja, y el lechería menos la soja, que está con el 33. Está bien, esto es una cuestión que no es una simple resolución. Me imagino que va a tener que pasar por el Congreso, porque no es simplemente resolutivo o por decreto. El limón, por ejemplo... Pero dijo que no va a ser durante mucho tiempo. No, se hablaba inicialmente de unos seis meses, o ver hasta que se puede enderezar la cosa. Esperemos que esto realmente sea temporario y que no sea para siempre, porque acá tenemos los temporarios para siempre. Y bueno, a la gente que está sentada ahí, justamente hoy conversando con algunos amigos que tienen más allá a nivel nacional, bueno, saben bien lo que factura o lo que produce cada economía regional. A ver, el limón, sabemos que el 80% de lo que se produce en Argentina va a exportación, y ese 90% de lo que va a exportación, el 90% va a una industria de gaseosas colas que es muy reconocida, entonces tiene un dinamismo la economía importante. ¿Hasta cuándo les va a durar la paciencia, entiendes, al sector? ¿Seis meses? A ver, hay economías que pueden soportar un poco más, algunos quizás no van a estar de acuerdo. Esto es interesante. Algunas economías que si bien tienen retención van a poder soportarla, pero otras como la leche aérea, si no se la sacan, no la van a poder soportar. Primero porque vienen todavía arrastrando del efecto de las consecuencias climáticas que se estuvo pegando. Y después, bueno, el precio del litro de leche siempre tendría que tener una equivalencia a un litro, a un kilo de soja o dos kilos de maíz. Y hoy día no está, hay una brecha tremenda y están con un esfuerzo muy grande, como hablábamos otros días. Entonces hay ciertas economías que no pueden tener paciencia, por eso tuvieron que rever de tener que quitar de este grupo de economías que iban a estar, están dentro de las allegadas por retención, porque la verdad que si no se iba a complicar, iba a complicar muy feo, muy feo porque, bueno, no solamente es retención, sino que todo lo que conlleva alrededor es un efecto con contenación, sueldos, proveedores y demás que se complican. Entonces, a ver, han tenido reuniones que han sido duras entre la mesa de enlace y la Secretaría de Bioindustria, no sé por qué le han puesto así, que hagan más lindo agricultura, ganadería y pesca, pero bueno, cosas que pasan. A ver, cambiar el título a veces no significa que van a cambiar la gestión o la forma de hacer gestión. Pero esperemos que se pueda solucionar prontamente esto, porque lo que hace falta es mucha. Y yo creo que esta gente se sentó ahí y no se imaginó nunca el problema. Estaba complicada. ¿En vez a este gobierno apuntando tanto con lo nacional como lo provincial por los biocombustibles y aumentar ese porcentaje de corte? Es que no les queda otra, no les queda otra. Si vamos camino a un mundo de sustentabilidad y sostenibilidad en lo productivo y en lo ambiental, obviamente que tenés que apuntar a lo que es los biocombustibles, como lo habíamos hablado. Acá en Córdoba somos pioneras en la producción de biotanol, también en biodiesel, estamos detrás de Santa Fe y tenemos la producción de motores flex, que son los que pueden funcionar en forma híbrida. Entonces, a ver, con el precio que tienen hoy día los cereales, y los oleaginos, donde se obtienen estos insumos importantes para generar estos biocombustibles, no están baratos, pero sí vos tenés algo que es fundamental, garantizas el abastecimiento y aparte contribuís con la cuestión ambiental que es muy, muy importante. Entonces, hay cuestiones que se van a tener que poner a trabajar. El dólar, Córdoba, bueno, tiene su ley propia de producción y uso, no de venta, pero uso y producción sí, lo viene manejando muy bien en ese sentido. Bueno, ¿qué pasa con el dólar para ustedes, para el sector agropecuario, para el sector ganadero, para el sector productivo? Bueno, hay que ser realista en algunas cuestiones. ¿Está bien? Ese dólar ayuda, pero ¿qué pasa? Que ese dólar que se fue a 820 y pico, para lo que es la exportación, vos tenés un dólar más alto, que te queda 1.320 por ahí, para lo que es la importación de insumos. A ver, si vos te pones a ver, es casi lo mismo que estaba antes, nada más con números que son más cuantificados, que son más grandes. Entonces, sí, y puede ser lo mismo, pero con un volumen distinto. Hoy en día... Eso lo miran bien, o lo ven bien. A ver, siempre vamos a mirar bien que los precios estén más altos, pero claro, vos tenés que mirar, no podés ser una engaña pichanga, y decir, bueno, tenemos un dólar de agro y día 820, lo tenemos de exportador, importador, 1300 y pico, o 1200 y pico. Entonces, es distinto porque la balanza se pone complicada, a ver, 1000 dólares una tonelada de urea, o 1500 una tonelada de fósforo, o perdón, al revés, entre el 1000, 1200 y el otro 1500, es bastante. Es bastante, es complica, entonces te achica los números. Entonces, por eso te digo, guarda que se magnifica de una cosa, o se cuantifica de una cosa que, digamos, termina siendo quizás igual que antes, pero con números, con números mucho más grandes. Vos sabés que me ocupa también el pensamiento que va a pasar con la producción de carne, por sus precios, comparando con el poder adquisitivo de las familias. ¿Qué va a pasar? Porque ya venía disminuyendo el consumo de carne. También para la salud humana no es tan bueno, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar con la producción de carne? ¿Qué va a pasar con el que la tiene en góndola, digamos, con el carnicero? A ver, es algo que, mirá, algunos dicen que nunca se va a dejar de consumir, que puede bajar un poco. No, bueno, pero ha bajado. Sí, sí ha bajado, ¿por qué pasó? Sube todo, sube los insumos, sube el dólar, sube el importador, sube el dólar exportador, todo lo que sea, y está subiendo todo, no solamente sube lo que es la comida, sube el avestimiento, sube el electrodoméstico. Bueno, el electrodoméstico es un bien quizás necesario, salvo un heladero, un lavarropa, una cocina que está ahí en línea blanca. Pero, ¿qué pasa? Que el tema de los sueldos queda retrasado. Y eso va de acuerdo siempre a una paritaria, salvo algunos que puedan arreglar algo de por medio, que es difícil. Sí, pero la paritaria viene seis meses después. Claro, ese es el tema. Entonces, bueno, es un tema que se irá a ver qué va a suceder con eso, porque la verdad que es complejo. Hoy en día lo que mejora un lado se desequilibra del otro. Bueno, es un tema importante y en ese tipo es más grande. ¿Qué es lo que por ahí uno ve que esto estaría como el combustible ya acomodándose el precio que tendría que ser? Y voy a decir, bueno, viene aumentado todo, quizás ya se va a ir... Algunos hablan que el litro de nafta tiene que estar en los mil pesos. Mil pesos. Bueno, ponele que, bueno, no estamos lejos los mil pesos. Estamos a 130, 140, 170 pesos. Entonces, bueno, ponele que ya ahí quizás cuando termine llegando ese precio ya vamos a tener las paritarias en nuevas tratativas y quizás ahí se empiece a nivelar un poquito, a nivelar un poquito y que se empiece a resentir menos. Pero van a ser dos o tres meses que van a ser, considero personalmente, difíciles. 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 Sí, sí, para todos. ¿Ya ha hecho el bitentoneo o no? ¿Para el 24 de la noche? No me gusta el bitentoneo. ¿Lengua de la vinagreta? Yo le menciono lo típico que hay en una mesa. Me gusta el lengua de la vinagreta. Sí. En la arrollada hay una torre de papas, una cosa así que trae morrones, aceituna arriba. Yo la verdad que... ¿Cocina? No, cocina no, por ahí en fin de año puede ser un asado. A mí no me preocupa tanto para la época de Navidad, justamente la parte culinaria... ¿No? Gastronómica. Sí, a mí me preocupan más otras cosas, vivir más de lo... con sentido realmente de Navidad, no más de lo espiritual. ¿Familiar, espiritual? Claro, porque la verdad que... ¿Usted prende velas en orden? Viste que hay una... No, no, no. ¿Viste que hay que prenden las velas? Sí, que es la corona de Adviento, justamente. ¿Y? No. Ya está ahí, no. No, pero participo en las ceremonias religiosas. Está bien. Es lo mismo. En mi casa sí, hay costumbre de hacerlo. Sí. A veces uno por la vorágine, porque en la vorágine uno no se da cuenta que la vida le va pasando, o que la vida, la situación, van pasando cosas por frente y hasta que a veces te toca algo, vas a decir, che, mirá, no me detuve de ver ciertas cosas. Pero... Bueno, que de hecho te ha pasado en esta última etapa de tu vida, seguramente, en alguna otra, en alguna circunstancia, que te das cuenta de eso, ¿no? Sí, sí, te das cuenta, por ejemplo, que hoy en la mesa no vas a tener más a tu abuela, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Y una cosa que decís, y uno nunca se pone... Y antes le pasabas al lado y le correteabas cuando eras chico, o si no... Y claro. Viste que le vas dando distintos sentidos, sí. Claro, pasa que es una cuestión que, a ver, lamentablemente le sucede a casi todos, por la cuestión de cómo se vive por ahí. Tratamos de, en vez de ocupar, vivir ocupados, vivimos preocupados. Y a veces, bueno, son cosas que cuando llegan estas instancias del año ya es como un filtro que te va pasando un poco a veces. No la factura, sino que te detenes a pensar y, bueno, te das cuenta de algunas cosas... Bueno, es sentimental también. Pero bueno.